Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena Así no puedo sentirme libre como el halcón Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres como el principio de una canción No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza Le pido a quien lo que pueda reírme de ser como soy Como una potra salvaje, que negro, leaje, no pierde el sentido No quiero rindas ni errajes, celoso, menajes, me pongo un vestido Ya tengo tres tatuajes, me bajo el traje, por siete motivos Soy una potra salvaje, que va de viaje a lo desconocido Nube que esconde la luna llena, el toque abarco le arranca la vela Si yo me fuera, que pueda irme de corazón No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza Yo solo quiero curar cicatrices, ser como soy Como una potra salvaje, que negro, leaje, no pierde el sentido No quiero rindas ni errajes, celoso, menajes, te pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes, me bajo el traje, por siete motivos Soy una potra salvaje, que va de viaje a lo desconocido No quiero hierro ni fuego, ni busco la miel, ya no hay sed de ganar la revancha Y si algún día la tuve, una noche hasta el ciento voló Como una potra salvaje, que negro, leaje, no pierde el sentido No quiero rindas ni errajes, celoso, menajes, me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes, me bajo el traje, por siete motivos Soy una potra salvaje, que va de viaje a lo desconocido